Nunca imaginé que iba a estar aquí con ustedes en el teatro. A veces me confundo entre las historias del pasado y las del presente. Me llegaba a pensar que algunas de esas historias nunca sucedieron. Pero me dicen que no me preocupe, que en el teatro a veces se cuentan verdades y también mentiras. Y que lo que importa es cortar. Cinco mujeres refugiadas y migrantes son las protagonistas de Las Distancias No Hicieron Nada. Todo está aquí, proyecto escénico de los colectivos Memoria Migrante y Acontrapelo, bajo la dirección de Melina Alzogarae Vanela, que se presentará en distintas ciudades en México. Memoria Migrante es un proyecto de historia oral y arte ambulante. Lo que nosotros hacemos es llegar a una comunidad y reconstruir la historia de esa comunidad a partir del relato oral de las personas. Pues sí, acudimos a la Casa de Refugiados y a partir de eso con Marco, ella nos presentó a las Mujeres Monarcas, que son un grupo de mujeres que tienen su punto de encuentro en la Casa de Refugiados. Nosotros en un primer momento lo que propusimos fue hacer un taller de historia oral con ellas para reconstruir sus experiencias respecto al proceso migratorio. Son unas militantes las Mujeres Monarcas, básicamente de los derechos humanos, ¿no? Desde sus propias experiencias, desde su propia historia, son mujeres comprometidas para seguir ayudando a otras personas que están en esta situación. Su historias eran tan hermosas que, bueno, en un segundo momento a mí sí me pareció muy importante poder hacer una obra de teatro. Le contamos estas cosas, pues no sabíamos que iba a ser parte de la obra. Ellas son ejercicios que nos pusieron, tareas. Contar nuestras historias, nuestros sufrimientos. Ustedes saben que yo lo que sufrí, la muerte de mi hijo fue muy dura. Es más bien eso, ¿no? Cinco mujeres que no son actrices, que son señoras grandes, la mayoría de ellas, y que están en un escenario poniendo su cuerpo para contar quiénes son y cómo llegaron a ser quiénes son. ¿Cuáles de los miles de caminos que tenías para transitar elegiste o te tocó para que llegaras hoy a quién eres? Estoy feliz, feliz que por primera vez y a la edad nos damos nosotros mismos optimismo, fuerza para disfrutar lo que ahora hemos hecho. Así llegué a dormir al piso con mis criaturas, ¿no? Entonces es algo vivido, no es mentira, es la realidad. Eso fue lo que me gustó más de Melina, que dijo, no, eso ya pasó, no quedó atrás, era una obra alegre. Todo está aquí, comenzó sus presentaciones en febrero en el Centro Cultural Helénico en la Ciudad de México. Tras otras representaciones, iniciarán una gira por San Luis Potosí y Monterrey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!